... Hace 25 años, un grupo dedicado de puertorriqueños empezaron a forjar un sueño. Pacientemente y en la medida precisa, fueron juntando esfuerzos. Albergando esperanzas, uniendo sus aspiraciones con largas horas de duro esfuerzo. Hasta llegar el momento en que el calor de sus manos dio vida a su sueño. Este es sólo el comienzo de una larga jornada, el símbolo de los primeros y futuros aniversarios. Telemundo, celebrando con ustedes nuestro aniversario de plata.